Y quedan 22 días para conocer quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, presidente o presidenta. Las últimas encuestas dejan patente que la cosa está muy reñida por lo que no sorprendería la victoria de uno u otro candidato. En medio de esta incertidumbre hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención y es que los planes de Trump en la Reserva Federal, si sale elegido presidente, son bastante curiosos. Aunque Trump propuso a Powell como presidente de la Fed en 2017, bien sabemos que no tardó en cambiar de opinión respecto a él. Ya en su época como presidente de Estados Unidos, Trump dijo abiertamente que Powell era el mayor enemigo de Estados Unidos por no bajar los tipos de interés. Bien, ¿qué postura podría adoptar Trump hacia Powell? Una persona de su círculo de confianza, que es Scott Besant, ha confesado que Trump podría conseguir una Fed más alineada con sus intereses, introduciendo un presidente en la sombra dentro de la Reserva Federal. Besant es uno de los grandes asesores económicos de Donald Trump y su nombre resuena como posible candidato a secretario del Tesoro, así que no podemos tomar sus palabras a la ligera. El plan de Besant para un presidente de la Fed en la sombra nació a raíz de unas conversaciones con Donald Trump y también de los años en los que Besant vivió en Reino Unido, donde es una práctica habitual que el partido de la oposición nombre un gabinete en la sombra. Bien, pues la idea de Besant no tendría precedentes, pero sí podría tener éxito en el Congreso, según apuntan algunos análisis. ¿En qué consiste esta estrategia? Trump podría nominar al siguiente presidente de la Fed mucho antes de que terminase el mandato de Powell que dura hasta 2026. Si el relevo de Powell estuviese ya dentro de la Fed, sus palabras, las de Powell, serían escuchadas a medias. A nadie le importaría tanto lo que tuviera que decir, porque en el corto plazo Powell tomaría las decisiones, pero el mercado estaría pendiente de su salida, a la espera de que el nuevo presidente, de que ese sustituto, diera un giro significativo a la política monetaria. Confirmar a este sustituto de Powell antes de que termine su mandato, permitiría que este presidente de la sombra, aliado de Donald Trump, dirigiese la política monetaria, incluso con Powell todavía al mando. Esto por tanto, como ya nos podemos imaginar, pondría la Fed en una situación sin precedentes. El presidente de Jardini Research lo califica como una idea terrible y asegura que un presidente de la Fed en la sombra generaría mucho ruido en el mercado. Sin embargo, el director de asuntos legislativos de la Universidad George Washington asegura que es una idea políticamente factible y que podría ser aprobada por el Congreso. Nosotros ahora nos preguntamos, ¿podría ser Christopher Waller el presidente de la Fed en la sombra de Donald Trump? En una clave bursátil, hoy vemos cómo Wall Street se suma también a las subidas que hemos estado viendo en Europa. Vemos al Nasdaq 100 con bastante fortaleza, 0,76% al alza, 0,73% en el caso del S&P 500 y el Dow Jones de industriales, 0,45% de subida por encima de los 43.000 puntos.